hola amigos en el vídeo de hoy os quiero enseñar a realizar este tipo de pulseras tan espectaculares la verdad es que quedan preciosas no me podéis decir que no así que nada animados a quedaros y os enseño a realizarlas para realizar esta pulsera vamos a necesitar cuentas bar en el color o colores que más os gusten rocaya miyuki del número 11 hilo en este caso elegido fire line por su resistencia unas agujas un cierre en este caso de cuatro vías y nos ayudaremos de nuestras tijeras pues venir conmigo que os enseño a realizarla yo ya tengo enhebrado el hilo en la aguja como os decía en esta ocasión voy a utilizar hilo fire line ya que necesito un hilo que sea bastante resistente y lo primero que vamos a hacer es colocar una cuenta que nos va a servir de tope en la creación para ello podemos utilizar cualquier cuenta y en este caso se trata de una cuenta de matubo del número 8 y la llevamos hasta uno de los extremos del hilo dejando más o menos unos 15 centímetros por abajo que va a ser donde luego vamos a colocar el cierre pues bien ponemos la cuenta y pasamos el hilo dos veces por ella esta cuenta ya no se me va a mover de aquí y me va a ayudar a realizar la pulsera y ahora ya podemos empezar a enfilar las cuentas la primera fila lo que tendremos que hacer es enfilar dos rocallas seguidas de una cuenta bar de nuevo dos rocallas seguidas de una nueva cuenta bar y por último dos nuevas rocallas seguidas de una cuenta bar y lo llevamos todo hasta el extremo del hilo ahí estaría ya la primera fila de la pulsera y ahora subimos de nivel pasando la aguja por el otro agujero de la última cuenta bar que habíamos enfilado estiramos y ahí lo tendríamos que vamos a hacer ahora pues vamos a enfilar una rocalla y una cuenta bar y vamos a pasar el hilo por las dos rocallas que ya teníamos colocadas y por el agujero que nos queda libre en la siguiente cuenta bar voy a pasar primero por las rocallas lo colocaré todo y ya puedo pasar por el agujero de la cuenta bar ahí lo tendríamos la pulsera por sí sola va a ir cogiendo la forma de espiga ya vais viendo que hacemos ahora lo mismo enfilamos una rocalla y una nueva cuenta bar y pasamos el hilo por las dos siguientes rocallas que ya teníamos colocadas y por el agujero que nos queda libre en la siguiente cuenta bar a mí este hilo como lo deja todo tan apretadito no me permite pasar a la vez por las rocallas y por el agujero de la cuenta bar lo tengo que hacer en dos veces pero no pasa nada es muy sencillito ya tenemos las dos primeras espigas y en el último paso de esta fila de la pulsera lo mismo enfilamos una rocalla y una nueva cuenta bar y pasamos por las dos siguientes rocallas que ya tenemos enfiladas pasamos y estiramos ahí estaría ya la primera fila de espigas de nuestra pulsera qué vamos a hacer ahora pues vamos a enfilar dos nuevas rocallas y pasamos por el agujero que nos queda libre en esta cuenta bar ahí estaría y ahora enfilamos una nueva rocalla y una nueva cuenta bar yo voy a ir haciendo dos filas de cada color la primera fila la he hecho con estas cuentas bar multicolores y las dos siguientes las voy a hacer con estas cuentas doradas pues bien enfiló la rocalla y la cuenta dorada y paso la aguja por la siguiente rocalla y por el siguiente agujero libre que me queda en la siguiente cuenta bar y estiramos que hacemos ahora lo mismo enfilamos una rocalla y una cuenta bar y pasamos la aguja por la siguiente rocalla y por el siguiente agujero que nos queda libre en la siguiente cuenta bar y estiramos y por último en esta fila enfilamos una rocalla una cuenta bar y pasamos el hilo por la última rocalla estiramos y ahí lo tenemos ya la pulsera va tomando la forma de espía ahí lo podemos ir viendo que vamos a hacer en esta cuarta fila primero de todo vamos a enfilar dos nuevas rocallas ahora ya vamos siempre repitiendo los mismos pasos enfilamos dos nuevas rocallas y pasamos por el agujero que está libre en la cuenta bar ahora enfilaremos una nueva rocalla y una nueva cuenta bar y pasamos el hilo por la siguiente rocalla y por el siguiente agujero libre de la siguiente bar y estiramos volvemos a enfilar una rocalla y una cuenta bar y pasamos por la siguiente rocalla y la siguiente cuenta bar y en el último una nueva rocalla una nueva bar y pasamos el hilo por la última rocalla ahí lo tenemos pues ya veis que resulta muy facilito simplemente vamos repitiendo siempre lo mismo hay que tener atención de qué color de cuenta bar nos toca colocar y nada más una vez que salimos por aquí en esta rocalla para pasar a la siguiente fila enfilamos dos rocallas siempre nos van quedando grupos de tres en estos laterales y ahora aquí enfilamos rocalla y cuenta bar me vuelven a tocar las cuentas multicolor y pasamos el hilo por la siguiente rocalla y el siguiente agujero libre de la siguiente cuenta bar ahí estaría de nuevo rocalla y bar y pasamos por la siguiente rocalla hay lo mismo otra vez rocalla y bar y pasamos por la siguiente rocalla hay lo veis y para pasar a la siguiente fila simplemente enfilamos dos rocallas y pasamos por el otro agujero de la cuenta bar y aquí ya va a ser siempre hacer lo mismo rocalla y bar rocalla y agujero libre rocalla y bar rocalla y agujero libre rocalla y bar y rocalla ahí lo tenemos ya hemos completado seis filas ya me estaba quedando muy bonito yo voy a continuar haciendo la pulsera hasta la longitud que necesito y nos vemos para explicaros cómo colocar los cierres fijaros qué maravilla la verdad es que va quedando espectacular y una vez que cogéis el truquito es muy fácil de ir haciendo y se hace bastante rapidito lleva trabajo porque son muchas cuentas pero la verdad es que se hace muy entretenido y como os digo una vez que cogéis el tranquillo vais a ir muy rápido y lo que siempre os digo cuando vais viendo el resultado os vais animando yo voy a seguir para terminarla y nos vemos enseguida fijaros qué maravilla yo ya he terminado la pulsera ya la tengo de la longitud que me encanta interesa me queda aquí hacer la última fila que como al principio colocaremos rocallas pues bien enfilamos dos rocallas y pasamos por la cuenta bar ahora vamos a enfilar una rocalla pasamos por la rocalla que ya teníamos enfilamos y enfilamos una nueva rocalla y pasamos por la cuenta bar estiramos lo mismo enfilamos una rocalla pasamos por la rocalla que ya teníamos y enfilamos una nueva rocalla y pasamos por la cuenta bar y aquí en el final lo que vamos a hacer es enfilar tres rocallas y pasamos por la rocalla que ya teníamos y vamos a llevar el hilo a salir por aquí por la cuenta bar y pasamos por la rocalla que ya teníamos y vamos a llevar el hilo a salir por aquí por la cuenta bar me parece muy seguro ya que la pulsera lo merece ya veis que hace clic y esto ya no se abre pues bien voy a separar esta parte del cierre y la vamos a colocar aquí para ello pasamos el hilo por las dos primeras rocallas y ahora vamos a ir enganchando las anillas del cierre a la pulsera pasamos el hilo por la propia anilla que trae el cierre y volvemos a pasarlo por las dos rocallas lo pasamos y estiramos bien que nos quede ahí pegadito volvemos a pasar la aguja por la siguiente anilla del cierre ahí y pasamos por las dos siguientes rocallas estiramos volvemos a pasar la aguja por el cierre por la anilla y por las dos siguientes rocallas estas dos que quedan en la parte de arriba estiramos y ya podemos pasar el hilo por la última anilla del cierre y pasarlo por la cuenta bar así quedaría ya colocada esta parte del cierre ahí lo podéis ver ahora por seguridad voy a continuar cosiendo de nuevo un poquito las anillas del cierre a las cuentas bar y a las rocallas ya he pasado dos veces todo el hilo por el cierre y ahora simplemente lo que vamos a tener que hacer es lo de siempre esconder el hilo y una vez que creamos que lo tenemos ya bastante escondido y que la creación no se nos va a abrir pues podremos cortarlo en esta ocasión hace falta quedemos nudos si quisiéramos podríamos ir a buscar el otro extremo del hilo y hacer unos nudos pero yo creo que cosiendo el hilo así en zig zag por un trocito de la pulsera ya va a ser suficiente para que no se nos rompa ya que queda como veis una creación bastante fuerte y consistente ya veis simplemente vamos cosiendo por donde mejor nos parezca el hilo y una vez que creamos que ya está lo suficientemente consistente podremos cortarlo vamos siempre siguiendo el mismo esquema del hilo voy a hacer esto cortar el hilo y nos vemos para colocar la otra parte del cierre si lo deseáis también en alguno de los puntos podéis hacer un nudo de este tipo cogiendo un trocito del hilo pasáis la aguja y volvéis a pasar por el bucle que se forma ahí estiráis y con ese nudo ya sería suficiente volvemos a coser un poquito el hilo y ya podremos cortarlo pues aquí yo ya podría cortar el hilo ahí tendríamos ya este lado terminado y ahora con el trocito de hilo que habíamos dejado anteriormente ya podemos quitar el avalorio que nos hacía de tope vamos a colocar la otra parte del cierre vamos a hacer exactamente de la misma manera ya veis es el cierre con cuatro anillas que colocaremos entre las rocallas y las cuentas bar y de este modo cerraremos la pulsera sin ningún problema en este caso de la misma manera vamos colocando las anillas cosiendo las con el hilo por ejemplo por aquí vuelvo a pasar por las rocallas paso el hilo por la cuenta bar y por la anilla esto como os digo lo podéis ir haciendo más o menos a vuestro gusto paso por el siguiente grupo de rocallas por la cuenta bar por la anilla del cierre y de nuevo por la cuenta bar y por la última anilla del cierre y de nuevo por la cuenta bar ahí lo tendríamos perfectamente colocado y ahora como hemos hecho en el otro lado volvemos a coser un poquito más el cierre con las anillas y escondemos el extremo del hilo pues voy a ello y os enseño la pulsera ya terminada ya he terminado de afianzar toda la creación simplemente me queda cortar este trocito de hilo que me sobra pues ahí lo tenemos fijaros que maravilla no me podéis decir que no esta vez la verdad es que es realmente espectacular queda una preciosidad fijaros que fácil el cierre de utilizar y que combinación de colores y que diseño tan maravilloso aquí tengo otra que he realizado en otros tonos y como siempre os digo no sabría deciros cuál me gusta más ayudarme vosotros pues nada más amigos espero que os haya gustado y os animéis a realizarla un saludo y nos vemos pronto en el siguiente vídeo chau 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 chau